Aloha chavales, que tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales Estoy aquí ya en el jueguito Voy a encenderme los casquitos Y voy a hacer primero lo de la grieta, despertar a ver si puedo mejorar a Ova Cositas ahí Me da igual, vamos a entrar con esto Que malo será que no lo consigamos, no? Destrózalos a todos Y ahí vamos Vamos para allá Vamos a darle Vamos a darle Ahí estamos Hacemos esto Y solo nos queda este último, que va Aunque este no sea de bajón Fácil, 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 fácil Conseguimos todo Y de lujo Es que al final ya tengo varios por encima del 70 Me falta la Noxia por subir pero bueno Ni tan mal Ni tan mal Vamos allá Vamos allá Dos varitos No sé si implica algo el color La verdad nunca me lo he planteado Vamos a darle esto Enlazamos ahí con Noxia con Garan con el caballerete Y vamos a darle Y vamos a darle otra vez Bastante bien Bastante bien Bastante sobraos Ahora mismo Que tal Berserker Me meto un rato yo acá en México son las 4 Ya, ya sé tío Si es que yo es cuando cuando puedo y cuando quiero Cuando tal Porque por las noches como trabajo de tarde me cuesta un poquito más ponerme me gusta más ver cosas a lo mejor alguna peli una serie con mi mujer o o ver algún streamer o algo suelo retransmitir poco por la noche para que a vosotros os cuadre mejor Yo es cuando quiero, cuando puedo y sobre todo retransmito porque muchos me ayudáis y se agradece se agradecen el alma tío Que me ayudéis con con las historias y demás de los juegos ya sea este ya sea el Zelda a veces grabo el Clash Royale porque me gusta pero bueno Si no hay problema yo feliz de ver un directo antes de dormir pero tú normalmente a qué hora te acuestas tío porque las 4 de la mañana es una hora bastante tarde qué horarios tienes para hacerlo así Se ha perdido la conexión no me lo puedo creer a ver tío si estoy por el cable se me ha estropeado lo del cable o que ha saltado como que he soltado algo no sé no sé qué es a ver esto vamos a ver el jueguito otra vez a ver a ver qué pasa a ver qué pasa chavalete es el primer día de mucho tiempo que me desvelo en realidad ah vale eso es un un bajonaco el desvelarte a mí me pasa muchas veces hola Saúl cómo estás vale a ver hemos hecho esto vamos a ver si tenemos aquí algo de despertar no voy a tener suficiente despertar si no a ver vamos rojos no tengo tienen que ser azules a ver si tengo alguno aquí de completar de azul sí tengo aquí arriba vamos a darle ay no tengo suficientes tío joder qué rabia me da a ver piedras de grado alto a ver si aquí en la tiendita esta no no salen piedras de grado alto piedra de grado bajo verde pues le voy a dar a comprar qué quieres que te diga tengo esto y ya iré mejorando heaven hold vale no sé si con estas verdes me sirve para algo despertar pues puede ser que sí verdecitas aquí tengo esta no puedo esta verde no puedo y porque me pone como que sí que puedo roja tampoco azul tampoco y porque me saltas aquí como que sí ah porque puedo esta vale pero esta no no la voy a coger vamos primero a completar estas de esto de aquí arriba vamos a guardarlas y ya está vale pues con esto no sé si tengo para subir de nivel tengo pero muy poco vale a ver si le subo ya el nivel 74 vamos a invocar hola Oscar que tal estás Oscar vamos a abrir esto como estáis chicos como estáis vamos a ver turun 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 y nada interesante nada interesante alguno que no tenga pero mira me da 8 esto me viene bien mira esa no la tenía la vikinga no la tenía o eso creo y crate vale esta no la tenía neva niña busca dragones ojito eh una busca dragones vale vamos a ver que tenemos aquí vamos a abrir este el librito héroe neva vamos a adquirirlo son muchas cosas lo que lo que te permite esto transcurrir eh tengo ya para romper otro límite más de esta romper el límite no no son suficientes chicos tum 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 vale no tengo para mejorar porque me acabo de gastar todo eso así que vamos a la aventura vamos a darle a coliseo rapidito porque tendré los 5 de 5 efectivamente tengo los 5 de 5 lo hago rápido eh y ya me pongo con el mundo 11 que me dicen que no llevo un buen equipo para el mundo 11 y lo puedo comprender así que vamos a sufrir bastante vamos a sufrir bastante hay que jugar meditando las cosas vamos a darle al de arriba que aparentemente podríamos vencerle quizá debería haber movido a Ova pero bueno me va a ganar eh es que la Noxia la Capricita Ejecutiva y tal me fulminan es brutal nada muertos nah oh mamá que gran derrota tenía que haber movido a Ova yo creo porque los tenía todos de un lado pero bueno vamos a cambiar no sé capitana Eva la Sandra la vampiresca a ver a ver esa muere o no muere pero yo no entiendo porque aquí nunca me funcionan a mí los despertar tío casi nunca me funcionan mis despertar no sé a ver a ver que me sale ahora de rivales llevamos tres es que la de arriba con la Caperucita Aoba y el Mecha pero es que abajo no las conozco todas bien así que me va a dar un poquito igual vamos a darle al de arriba vamos a ir directamente a por el Mecha y así protegiditos hay que tratar de acabar con su Aoba que la tiene bien protegida nada va por Minoxia uff está ahí reñido pero su Caperucita Roja nos fulmina su Caperucita Roja no 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 porque poquito tío porque poquito la Caperucita Roja Ejecutiva está muy rota me parece a mí hace bastante bastante daño y me queda vamos a cambiar esta nada de manera bien peor vamos a darle al de arriba que aparentemente puede ser un poquito más sencillo pero para nada para nada chicos para nada bueno cosas que pasan vamos a ver va directamente es que porque va directamente a por mi Aoba tío recupérate recupérate caballero necesitamos que sobreviva el caballero un poquito bien 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 le ganamos a Kot y nos ponemos con 480 creo que hemos subido como 30 nada más vale pues salimos de esto conseguimos esto porque al final lo del coliseo también influye vamos a darle a los capítulos y vamos a ver el mundo inexplorado vamos a descargarlo y este me decís que es muy complicado y que solo se puede recargar una vez sin reanimaciones voy a ir con el caballero vamos a intentarlo y a ver que pasa si de primeras ya me sale un segador como en la otra parte pues mal vamos no me he fijado el nivel de los estos un mosquito le mato ahí toma no sabía yo que tenía que matarle no puedo matar al resto oh mama zona 0 invasor puedes sentir como tiembla la atmósfera ya me importa carita tontuna haz lo que te plazca cárgatelo la larga batalla ha terminado no ha terminado nunca terminan las batallas perdónalo vas a protagonizar tal mira a tu alrededor tú piensa en la gente que has matado bueno como dije antes ya no tienes ni la más mínima importancia oh mama le cortamos la cabezota y a ver a ver no se podría haber evitado Milu no se porque llevo ese traje es lo único que me tal Mariam le va a pasar a todos aunque me mueva no puedo hacer nada son todo bichos parece como un sueño Milu que tal Gerald Gutiérrez 10 de abril vale estás bien Milu como si hubieras caído inconsciente me gustaría que tomaras un descanso pero ahora no podemos transmitirnos eso las vanguardias ahora han logrado abrir la con puerta principal pero no por mucho tiempo tenemos que llegar a cuanto antes vale tengo tiempo o que ¿por qué tengo este arma y este atuendo y todo 76 yo también soy nivel 76 ¿por qué soy nivel 76? ¿cómo puedo pasar por aquí? ah vale tengo que romperlo me habéis salvado una hamburguesa una monedita que raro esto ¿no? vale esto es como en los juegos antiguos no puedo hablar con estos así que nada vamos a continuar no puedo oh mama vamos a coger esto un arma más potente ¿ese es el arma del caballero? inserta una moneda oh que buena y yo que me la iba a cargar a ver inserta una moneda no puedo insertar las monedas pues te rompo oh mama las hemos salvado muchas gracias jesús vamos a salir de aquí que luego me hacen daño oh mama claro que he cambiado de espada no tengo lo mismo tengo que salir que no me pueden hacer tanto daño como antes vale gracias jesús compañero vamos a ayudar a este me da una monedita cogí la monedita de lo anterior ¿no? no hay nada para romper ha sido un honor luchar a tu lado venga ya tampoco me lo tiempo me lo dejáis tío ya que me dais ayuda vamos a matar a este no le estoy haciendo nada de daño tío ¿por qué? tal vez un arma más poderosa ¿y cómo consigo? Milu saluda a tu amiguita ¿cómo saluda a mi amiguita? ametralladora gatling vale cogemos esto yo me tengo que curar un poquito David González ¿qué tal estás chaval? hace dos años tío vale vale aquí tengo que hacer algo aquí tengo que hacer algo porque como es que no sé qué tengo que hacer tío soy Andy sí, sí, sí vale tengo que coger esto mierda muy fuerte un segundo chiquetes chiquetes gracias Rubén compañero ¿qué tal estáis? a ver esto hecho vamos a llevarnos otro por el que dirán mira, ahí hay uno espera espera, para el carro estoy de vuestro lado intentaba infiltrarme para exponer los trapos sucios y secretos de la decimotercera orden pero fui capturado y así y casi palmo me notizaban la batalla el otro día el regalo es para agradeceros esto vale, vale, vale suerte raza inferior manda huevos vale, ya tengo todo esto Andy Quinteiro aquí estás en serio Andy compañero ¿me habías abandonado? ¿habías dejado de ser mi seguidor? tío muy mal, eh vale, tengo que salvar a estos uh, viene el segador hemos escuchado y visto un segador ahí no mola se viene aquí se viene aquí se viene aquí toma golpe y por qué te bloquean las cuentas amigo ¿qué has hecho para que te bloqueen las cuentas? no junior me tengo que hacer esta ay amigo ¿y yo qué? ¿no puedo coger esto de aquí? no no me pone el go tampoco, eh en este caso vale, vale estoy en Colombia ¿y cómo es que estás en Colombia? tú no estabas en Barcelona la princesa está en el frente vale tú estabas en Barcelona si no recuerdo mal ¿no compañero? que me la lía me la lía me la lía el segador mierda ¿por qué calculo tan mal tío? es que es como muy largo esto ¿no? muy largo y muy estrecho para este me parece a mí le queda poco le queda poco vale conseguimos todo si estuve vine de vacaciones y me cogió esto del COVID y me tocó quedarme aquí uff que liada ¿no? ¿pero tú lo llegaste a coger o algo? aquí estamos como en los viejos tiempos que guapo tío que guapo que guapo me tendré que subir ahí está ¿cómo ¿cómo muevo esto? ah vale que guapa tía esta historia chulísima vamos a fastidiarle ahí el motor en el curro bueno ahí voy he cambiado de curro porque me cerraron la oficina y ahora estoy en otro curro que es temporal me han hecho contrato solo de un año entonces pues ahí voy no estoy mal no hay mal equipo y tal pero se cobra una mierda y son muchas gestiones entonces no sé es que el sueldo es una mierda tío cobro menos de la mitad de lo que cobraba antes ¿por qué llegáis tan tarde? se siente nos ha perseguido un enemigo inesperado y tanto que inesperado tío no pinta nada bien tenemos que unirnos a estos venga eso no será necesario vosotros dos ir directamente al interior del castillo mientras nosotros asistiremos aquí vosotros entrad y acabad con el líder oh mamá 10.000 curros no he tenido 3 curros tío 4 curros en mi vida 4 empresas vamos a decir tenemos que hacer estoy trabajando en el corte inglés tú seguro que lo conoces tenemos que hacer lo que nos toca dejadlo en nuestras manos vamos Minu entré por un contrato de campaña y al final pues mira me cogieron me renovaron hasta un año pero bueno vale pues fase finalizada contento con esto mola este estilo de juego me mola es diferente y me recuerda a los viejos a los clásicos a los a ver esto ya ya mejor eso que nada sin duda tío vale sigo sin poder lo que me dieron fue de grado bajo vale vamos a entrar en esto esto ya es normal ahora hay que no hay que asumir daño innecesario vamos a proteger ahora si que es necesario el punto inicial es necesario proteger a mis compis porque visto lo visto tengo que proteger a mis compis que muere más fácil que yo que se noxia tiene que sobrevivir bastante y el garam ya está ahí en la mierda venga venga morid morite ahora hay que jugar estratégicamente protegiendo a mis compañeros protegiéndoles porque ellos si no saben escapar bien venga quien es no no tío no me lo puedo creer vaya liada punto inicial claro es que hay que tratar de matar a ver voy a acumular el ataque especial son muchos aquí los que golpeo del tirón vamos a matarles ahí vamos a darle esto y bien protegidito desde el primer segundo vale vamos a acumular te dejo me alegro de verte el saludo te hablaremos por insta perfecto tío para ti siempre estoy abierto vamos de este para este y ahora este que se muera vamos a cortarle el rollo no no que me matan que me matan que me matan no tío mierda ya ya sé que ahí son las cuatro de la mañana tío es que tienen curanderos tío tengo que ir de este para este porque esos rayos son mega matadores tío me da tiempo sí me da tiempo soy el único vivo ya he gastado mi recuperación es que claro sin la ayuda de mis compis que dañito es que no con el curandero me queda nada nada sin reanimaciones tío y no soy capaz de pasar esta fase sé que el caballero no es el mejor pero ¿a quién meto? joder ya me han matado al garam tío es que vaya inútil el garam la virgen nada voy a dejar que me maten y me me voy al lobby bueno encima santo inútil yo también debería proteger a mis compañeros pero es complicado vaya golpetazo me ha dado ese nada es que es inviable hay que proteger a Oba hay que proteger a Oba pero es que los rayitos estos ojito estoy ya yo solo nada que me mate tengo que conseguir otro otro equipito otro nada vamos al lobby que esto tiene mala pinta tengo que quitar al caballero venga a ver el pase de guardián que me regalan nada que leches me van a regalar a ver si no uso al caballero a quien uso es que la Kayuki también tiene muy poco nivel muy poco muy poca vida y es que Craig no le tengo nada de despertar a ver que tal es Craig vamos a usar a Craig nosotros venga vamos a intentarlo con Craig fuá claro pero es que inviable inviable ahora mismo la segunda fase tío pues nada vamos a hacer otras cosas vamos a farmear experiencia y de todo vamos a ver historia corta y con que empiezo ah vale Robert estoy aquí si heaven well ocupada por el organismo de purificación de la tercera orden la vanguardia del proyecto de purificación del planeta madre como sabéis han estado circulando rumores aterradores por aquí cosas horrendas le suceden no solo a los prisioneros sino también a nuestros soldados con esta cámara firmaré todas las noticias de última hora expondré la verdad vale voy a entrar desearme suerte chachi esta me puede servir vale y tú quién eres hay cuerpos apilados de arriba hay señoritas en bikini hay señoritas en bikini se llama bretti estaré de patrulla para mantener el orden público no te atroverás a colarte no espérame espérame pero ahora mismo no caigo tengo que entrar ahí vamos a ir para abajo si entro aquí quién anda ahí vale vale tengo que cuadrarme mierda con el gordocho mierda no sabía que pensé que daba ah bien 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 muy rápido vale conseguido y ahora si me pillan me da un poquito igual ¿no? y si me pillan aquí mierda que burro tío con lo bien que lo había hecho no tío no me vendes ahora la turra con estas mierdas me he confundido a ver grabé aquí esto vale que no lo había visto a ver claro pero ¿dónde está? no mierda y me hice daño igualmente tío que burro soy vale ahí como otra entrada eres tan buena tu hermana te está buscando quiero decir en serio cruzaste con mi hermano en que momento gracias al cielo invasores son buena gente me harías un favor si no vuelves a encontrarse con mi hermana puedes darle esta mesión vale ¿puedo salir por aquí? no vale perfecto por aquí no hay nada más no puedo ir por ahí ah vuelvo al mismo sitio guay no sé para qué son las bombas tío ah mira a ver hermanita ¿dónde estás? dale la carta vale menos mal que no tenía que venir aquí primero ahí ya está bien gracias amable invasor debo aguantar sin ti me habría hundido de desesperación gracias mire vale esto hecho lo de abajo hecho así que guay del paraguay a ver vamos vamos primero al caminito no no puedo ir al caminito de aquí vamos por acá que casi igual la antorcha no es para aquí la antorcha no va a ser para aquí vale no no te me fastidies el gruero güey vale no voy a entrar ahí mierda muchas gracias slayer no ¿por qué la tiro? se me ha ido la cabeza vamos a subir por aquí ¿no necesito esto para nada? vale para esto necesito vamos a sacar la fotito que me hace falta ¿qué tal estás slayer? ¿cómo está el mundo 10 hasta ahora? ya me lo he pasado voy por el 11 pero no he sido capaz suma sacerdotisa también conocida como el mago oscuro puedo conseguir cualquier información sobre ella sería tremenda noticia de última hora he filmado esta escena vale pero esto si lo prendo o necesito una bomba no se prende igual con una bomba de las que hay aquí mierda 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 ¡i! su madre a ver ahí hay un trozo astral tengo que conseguirlo el mundo 10 el mundo 10 me lo pasé ayer ahí está vale me he hecho daño por no lanzarlo pero lo hemos conseguido me recupero me recupero vamos a ir primero aquí vamos a romper esto me recupero y consigo el quinto y último trozo astral tengo que farmear experiencia y despertar para los personajes porque si no me voy a comer un mojón en el mundo 11 que he pasado la primera parte pero a ver si lo de aquí pero no he sido capaz del resto ¿he terminado de investigar todo esto de aquí? yo creo que sí ¿no? aquí no tengo que sacar fotos yo creo que sí vamos a meternos si no pues anda mira pero si ya tengo las 25 piezas me faltan simplemente las 4 últimas fotos estos de aquí abajo siguen así que nada vamos a entrar aquí ¿qué tal Colombo? ¿cómo ves hoy? ¿cómo se te dan las tiradas? eh hoy nada ayer sí que estuvo guay ayer que me tocó ayer me tocó un personaje único no me acuerdo cuál pero en la tienda de la sacerdotisa aquí tiene que haber algo vamos a sacarle una foto aunque no lo ponga no 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 nada extraviado si no ha llegado su paquete a ver nada relájate ¿por qué no puedes ser un poco más tolerante ambos somos ¿tú eres? ¿quién? ¿no eres un soldado por aquí? soy un soy solo una mindundia ocupada fisgoneando déjame adivinar ¿eres periodista? sí nena bueno no importa más te vale tener cuidadín todo quisquiando un pelín cabrado por el regreso de un rodeador inesperado eh rezaré vale y se me abre esto vale genial genial pues las tiradas gratis un poco sin más no no me voy a ir todavía porque me faltan cuatro fotos cuatro noticias de última hora ¿estas qué? tengo que acceder ahí de alguna manera ¿con alguna bomba o qué? no no se inmutan con bomba tengo todos los orbes pero me faltan aún noticias tío nada no llego esto ya lo he conseguido ya me he metido ahí solo necesito cuatro noticias me sorprende ¿no? creo que he investigado todo mierda a mí me faltó uno de oscuro de la anterior a ver si me toca el oscuro que hay eh con la suerte mierda sin traitor no 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 me falta un algo y no sé lo que porque la parte de abajo la jaima el almacén yo creo que lo tengo todo visto la jaima no tiene nada pero me falta acceder un poquito más por ahí ah mira esa parte, no, 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 cancelar vale, me falta la parte de la izquierda de eso, vale, ya lo he visto lo que me falta por investigar ahora es seguir el ritmo de estos sin prisas, sin pausas vale, me faltaba todo esto claro, aquí me meto por favor ahorratelo jamás se me ocurrirá surgir ningún tratado de paz oh oh concentración de sabía un 11% espero que funcione esto es una puerta no me he fijado no es demasiado chungo debería llamar a algunos guardianes pero de qué narices estás hablando si no mostramos ningún progreso para mañana seremos los especímenes de prueba cállate y sujétalo con fuerza eso no perdonadme no me hagáis esto todo terminará pronto a ver que le podone qué tal Ryuk porras, otro fracaso esto sí que es de foto ¿eh? 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 ¡Eureka! vaya bichajo la solución mágica ha sido el 11% de expresión perfecto eso probará mi teoría toma chachi esta me puede servir ayuda, ayuda alguien que me ayude por favor y se lo come y se lo come tómalo y yo si salto por ahí oh vale casi la lío ¿y qué? me manda a salir caraca ya joder es muy 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 a ver si vuelvo a entrar aquí si vuelvo a colar me traerá en un lío no puedo ¿eh? muchas gracias Ryuk yo acepto ayuda yo necesito más fotos esto aquí tenemos más por aquí entiendo que nada más nada más no sé no sé qué más fotíños puedo precisar y no le di qué más fotíños puedo precisar no sé por dónde teño que ir carallo porque estos me van a mandar a la mierda ¿cómo puedo distraer yo esos esos teño que me van ah eso es que eso no sé se me van a mandar ¿um? La he liado, ¿verdad? La he liado lanzando la antorcha ahí. Yo creo que la he liado de alguna manera. ¡Thomson! Esas muestras deben ser enviadas a la nave de Nodriza. ¡Cierra el pico! Mi número de anticuerpos es extremadamente bajo ahora mismo. Solo uno. Tengo que comerme uno. ¡Oh, Coco! Esa es una violación de la ley militar. ¡Tú! Eres tan gallita para hacer solo una contaminada más. A ver, no le gustaría. ¿A qué no? ¿Te apañas con eso? ¡Andando! ¡Coco! ¡Por favor, perdóname la vida! Somos del mismo pueblo natal. Toma, qué fotaza, ¿eh? Fotaza. ¿Y por aquí hay camino? Por aquí no hay camino, realmente. Nada, eso nada. Vale. Vamos a intentar lanzar una bomba a estos de aquí. No, tío, la he liado con la antorcha. No voy a llegar, ¿no? No voy a llegar nunca. Creo que necesito lanzarles una bomba. Y se me queda ahí. Ah, creo que la séptima y última. No puedo, no puedo lanzarles ahí. Por lanzar la antorcha. Su madre. Vale, pues me voy a ir. Me parece a mí que me voy a ir. Y vuelvo a entrar un momento. Y para que se vaya de ahí la esta. Me faltará terminar esas fotos, tío. Vamos al lío. Escribir el mejor artículo de la historia de la humanidad. El servicio distinguido nada de alcanza la vista. Abandonar los catabres. A ver, vamos a ser buenos. Aunque sean nuestros enemigos. Ta, ta, ta. Vamos a poner todo lo de corazoncitos. Presencia en la fortaleza de los prisioneros. Indefendidos. Aquí. Vamos a poner una mala. Ahí está. El monstruo. Turu, 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 turu. Tenemos ta, ta, ta. La florecita. Y me faltará una, tío. Oh, ¿por qué me sacas esta? Con la animación tan guay que había conseguido. Hemos captado en la orden los poderosos. Convertir en contar tal. Vale. Vale, voy a poner todo lo malo. Entiendo que es lo que... Precisa todo. Vale, 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 vale. No se puede ser bueno. Vamos a poner todo lo malo, eh. Venga, 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 venga. He captado el esfuerzo. A ver. Pesos niños. Termina. Incoherente tiene que ser el problema. Vale, Roberto. ¿En serio? Ahora sí me lo dan por buena. Pero no he terminado. Cobertura invasora. Creo que la única noticia que me queda es lanzarles una bomba a esos. Pero claro. Esta ya la tengo. Y necesitaré que salgan los otros. Porque estos de aquí también me tienen que... No sé cómo sacarlos. Mierda, qué rápido. Entonces... Jújújújú... Jújújú... Ah, que no están No están ahí, eh Cobertura invasora, tío A ver, voy a buscarlo Por lo que no me he quedado Quedar ahí 10.000 horas Guardian Tales Cobertura invasora ¿Media hora? ¿De vídeo? A ver, a ver, a ver Esto está hecho Esto está hecho Esto lo hice Esto lo hice Hecho Vale, esto está hecho Vale Hecho Hecho Esto está hecho Esto está hecho Pero le faltan 5 Vale Pero aún así Ahá Ahá Vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está Esto nada Y esto se lo llevará a los otros, supongo Y aquí está Toma, come esto Oh, mamá, ya lo tenemos La última, la última Vale Vale, pues me voy a ir ya Y esta yo creo que debe de estar hecha Ahora sí que tendrá sentido, ¿no? Entiendo yo Vamos a poner todo lo malo Vamos a poner todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo Vale, todas las primeras opciones Venga Vamos allá Vamos allá ¡No! ¡Mierda! ¡Tío! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡Pesado! ¡Y ya habrás terminado! ¡No! ¡Falta la coco! ¡Ahí ya está! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora sí! La mazalabó la orden de la correa de la humanidad y se río de la raza inferior. La calle se llenó de ciudadanos que apoyan a la tercera orden. Me convertí en el mejor periodista que ha parado toda la riqueza y la fama. Sí, Robert, tenías tantas conferencias que dar. No te puedes ni imaginar cuánta gente quiso venir. ¡Hagamos un brindis! ¡Tú solito! Necesito dormir un poco, no quiero llegar tarde a la ceremonia de mañana. ¡Oh! ¿Y qué te arrepientes tan de repente? ¿Robert? ¿Robert? ¿Tanto tiempo te acuerdas de mí? Tú eres esa persona en la orden. ¿Qué? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¡Bingo! La memoria fotográfica se me adapta. No está mal por una pieza de ajedrez. ¡Oh! ¡Ahí la Virgen! Es el mago oscuro, la sacerdotisa. Dejarte ir fue todo un acierto. ¿Cómo? ¿Cómo podría? Gracias a tu artículo, mucha gente empezó a apoyar a la orden y a mí. El esfuerzo de la inversión de Hegonwall se ha acelerado. No hay duda, gloriosa, sacerdotisa. Todo lo que necesito para salvar a nuestra patria. Porque estoy dispuesto a sacrificarme. Sin dudarlo, vale. Te mostraré misericordia esta vez. Te concederé el deseo. Aquí vienen. ¡Oh, oh, oh, oh! Una guerra santa para recuperarla. Estamos frente a ella. Ahora responderemos ante nuestro salvador. ¡Ataquemos, destruyamos a nuestro enemigo! Y reclamemos la gloria. Amamos a nuestro salvador. Vale, 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 vale. Un segundito. Me dice la chica que si puede ser a las tres. Voy yo a las tres. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Tienes. Otra vez. Otra vez. Ya, mezcla. No, no, no No, no Pues vayamos a por los agentes ídolos de élite episodio, Bianca Gracias por acompañarme, colega Yuse Bianca el sucubo, mi rival predestinada ¿Cómo has podido asociarte con alguien así? Mira esa carita más tonta Tengo que protegerla Mi Yuse Estamos rodados, camarada Yuse, corre peligro Esa señorita es sospechosa Seguro que es una malota Vamos a darle caña Renacuajos No tengo tiempo para tanto Yuse Alguien Cualquiera Que me ayude Venga, venga, venga Una voz en peligro Anda La música No os preocupéis Siempre que haya música Nuestra canción te dará poder sin límites Qué valor, chaval Qué valor Los ídolos son Vamos No No, de música, tío Ready Esto no me va a molar mucho Cuántas tendré que pasar así Bueno, 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 bueno Bianca Has estado acerchándonos Me he puesto muy nervioso en la segunda parte Me estás asustando No Reintentar Reintentar Vamos a intentarlo, venga Apedreazla Qué salvajes, chaval Ready for action Uno Dos Tres Cuatro Pues como haya un tercero El segundo ya me está costando La virgen, eh A ver, a ver, a ver No ¿Qué me estás contando? ¿Puedo seguir haciéndolo? No Tío No puede ser, tío Qué mala suerte Me tiene que saltar el mensajito de se perdió la conexión Qué rabia A ver A ver Vamos Vale, vale, vale Dime que no tengo que... No Tío, qué mala suerte Qué mala suerte, tío Es que cuando ya enlazas uno al ir tan rápido Cuando enlazas uno mal Luego ya me van todos mal Ya me pongo nervioso Se me fue el internet No pasa nada, tío Estoy aquí concentrado A muerte Vale Vale Venga Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien Venga No, tío No No voy a asistir Muy complicado para mí Coordinar tanto No, no, no No quiero esto Vale, vale, vale Voy a fallar Voy a fallar Desistir Vale, vale, vale Esto no sé qué es Vale, no puedo ir hasta ahí Hasta no pasarme la fase, ¿no? ¡Wow! Lo que hay ahí, chaval Claro Hasta que no me lo pase Nada Pues esta misióncita se va a quedar sin hacer Al lobby Esto para el lobby Esto nada Para mí Demasiado Demasiado complicado, ¿eh? ¡Ay! Si eso lo hago algún día por mi cuenta o algo ¡Wow! Y estaba medio borracha con... Porque siempre soy yo ¿Por qué siempre soy yo? Si te dejé a una niña pequeña Disculpe ¿Dónde está nuestro...? Saldrá un... Eh... Un momentito ¡Ostras! Se me acumula la faena Tu, tu, tu Primero empezamos Nuestro negocio pronto irá sobre las ruedas Bien poder llevarle agua a los clientes Yo voy a romper todo esto Igual no lo tengo A ver... Si, te hablo a ti Eh, no, yo Pensaba en comer tranquilamente Vosotros tenéis que ir buscando Camorra Mira quién habla Hay cosas que nadie tal Atajo de hipócritas Trándonos A ver, a ver, a ver ¿Habéis esperado mucho tiempo en nuestra especialidad de picantes? ¿Camorra? Bueno, caray, yo No, veinte años de partirme el lomo, cariño ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues... A tirar sacos, ¿no? Ha costado, pero he revierto el negocio Nuevo chef A ver si no es lo que hace En vez de Para talear con este negocio Especial minotauro Fideos mariscos Tatatá Cantembury Un supuesto 100% en la ciudad de Sem Un cuenco Minotauro Fideos picantes Pedido Y a ver esta Es para veganos ¿Qué? Carne de res Huevos Madre, amor hermoso ¿Por qué no Tendré esa de todo el menú, no? Lo lamento mucho, señorita Uy, uy, uy He vuelto a la edad media Es la actitud pasiva De confiar en un chef masculino Prenda que insinuó Pero, ¿qué me estás contando? De la tradición de nuestro local Me queda más remedio que denunciar esto ¿Qué me estás contando? Está petado de supremacistas Carnívoros extremos Pero, ¿estamos tontos o qué? A propietarios exhibicionista Oiga usted, ¿de qué va? No, no Explíquense de qué va Este negocio debería irse al garete Bueno, caray Hay que romper todo En este juego ya sabemos que hay que romper todo Y voy a coger la moto borracha No me gusta la idea de coger la moto borracha Si bebes no conduzcas Ah, mira No conducir bajo los efectos del té Me toca volver caminando Si ya sabía yo Una pelota de fútbol Cuidado Aunque dejo buena suerte Es oriental Pero sinceramente Tu vida ya es bastante significativa Acumula un buen karma En este inframundo Acumula suficiente Buen karma me enviando Vale Yo me encargo Haré felices a todos los que Con el Vento que aprendí de mi madre Vale Así, ¿no? Concéntrate en generar Ingresos El presupuesto del departamento de la parca Está muy tocado Ah ¿Qué? Y nada de Copeteo Hasta que te vayas de aquí Si rompe la regla Irás directamente al infierno ¿Vale? Maximiza los ingresos Gestionando un local Vento En el inframundo Si sobornas al departamento de la parca Con suficiente pasta Podrás volver al mundo original Vamos a darnos una vuelta ¿Esto qué? Solo aquellos Con aprobación de la parca Pueden volver al mundo original Vale Es volver una y otra vez Pero yo quería las fichitas Por eso Estaba recorriendo eso Vale Tengo que hablar Primero con este Podemos cocinar No ¿Quieres ir a la caza del roto? Sí Engendro de arena nivel Soy nivel 10 No fastidies Me he venido muy arriba ¿No? ¿No le he hecho daño? Me he venido muy arriba Creo yo No me golpea Sí me golpea Fua Es que ni de broma Tío Es que te olvide Es que te olvido Quiero la caza эта presencia Para que te olvides Eh, es que casi se me abaría el dedo. Oh, qué mala suerte. Estoy muy enrojos, eh. 35.000, eh. Le he quitado solo 15.000, muy poquito, ni 15.000. Fua, me quedan 72 pesos. Es que soy nivel 10, tío. Me he venido muy, muy arriba. No me puedes golpear, no me debes golpear, no me debes golpear. No, mamá. Revivimos. Mierda. Aún me quedan 30.000 por quitarle, eh. No. Sí, sí, sí. Le he hecho daño, le he hecho daño. Bueno, mitad de vida. Mitad de vida. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Cago en la mar. Vamos a golpearle con eso. Yo también, yo también, yo también. Nos recuperamos, 18.000 ya solo le quedan, eh. Venga, venga. Esto me da la roquita que viene hacia mí. Cómo no. Y esto. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Joder, macho. Qué burro soy. La roquita que vendrá hacia mí, pero nada. Y no he cazado ahí el botoncito. 9.000, eh. Ya no queda mucho. Ya no queda mucho. Epa. 1, 2, 3, 4. 5.000, 4.000. Vamos. Vamos. 1, 2, 3. 2.300. Las piedritas estas no me dan. No, no, no. Estoy a cero, eh. Estaba a cero pesos. Lo visteis ahí arriba. Uf. Unhez. ень. Unhez. Unhez. ¿Y este qué? ¿Nivel 40? Unhez. 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 ¿Vale? Durtura, ternura, finura y finura. ¿Vale? Pues nada. ¿No tenemos suficiente oro? ¿Vale? 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 Tengo que acabar con... Nivel 50 siendo nivel 10, tío. Es que voy a gastar aquí una de gemas. Fua, es que ni de broma, ¿eh? No le he llegado. Es que... ¿Cómo voy a matar yo a este? ¿Cómo voy a matar yo a este siendo el nivel que soy? Es que ni de... Ni de flies, tío. ¿Cómo voy a... Vencer yo a este? ¿Estamos locos o qué? ¡Ay! Ah, y me cobras... Vale. Ok. Muy bien. Venga, ya, tío. Venga, y me golpea desde ahí, tío. Si ni le veo. Es que le he quitado 5000 de vida. Nada más. Pero venga, ¿cómo me golpeas desde ahí, tío? Si aún no estás cargando la barrita. ¡Tío! Tío, 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 tío. Se están pasando, ¿eh? El que hizo esta misión se está jamando. Venga, tío. Le quito 63 y 99. ¿Cómo coño me lo voy a cargar con 63 y 99? Pero, tío, tío, vete a la mierda. 99. Es que, ¿cómo le voy a ganar con 99 y tan poca vida? Es que, ¿cómo siento a nivel 10? Buah. Y no, le golpeo. Fua, ahí casi me lo da. Es que eso también le hace una fucking shit. Venga, es que... Pero venga, si estoy fuera, tío. Mira, mira, la repete. Estaba en el borde. Estaba en el borde. ¿Y por qué no le hace daño esa primera? Santa mala suerte, tío. Es que me queda bajarle 50.000. Estaba en el borde. No, no le he dado. Venga ya, venga ya. Y me lleva justo hacia donde el otro. Vete a tomar por saco. No voy a dejar aquí más gemas que mi tío. Venga, ahí me pillas, ¿no? Vete a tomar por saco, Walden Tales. Tú no te cortes, tú píllame. Ahí no me quisiste pillar tampoco. Qué pena, ¿no? Es que esta ahí me tenía que quedar quieto. Pero ¿por qué no le hace daño? Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. Cancelar al lobby. Qué pereza, tío. Qué pereza. Cuando no hacen las cosas... Ahí le doy el ataque en su cara. Y me pilla. Y me pilla. Toma, píllame. ¿Y por qué no le hace daño eso? Estoy corriendo. Me pilla igual. No puedo pasar ni a medio centímetro, tío. No puedo pasar ni a medio centímetro de lo que... Y él me pilla a la mínima. Yo no le golpeo y él me pilla a la mínima. Y ahí le he dado. A tomar por culo. Es que... Al lobby. No voy a enfrentarme a este. Es que... Que le den por saco. Así de claro. Esto que le den por saco. Ay, qué rabia, tío. La secundaria. Venga. Paso de leer esto. En lugar sin discriminación. Vienen estudiantes nuevos. Poner patas arriba. Entonces, ¿por qué volvemos a la secundaria otra vez? O sea, no entiendo. No entiendo. No sé si pasa. Es propaganda que es tal. Porque tenemos que no sería esto más adecuado para, digamos, los guardianes. Pues bien. Tenemos un guardián aquí. No sé a qué viene tanta ansiedad. De verdad. Yo soy la inteligente, la empollona. Las escuelas secundarias son mataderos de empollones. Ay, qué recuerdos más dolorosos. No vengas con que no lo sabías en la escuela que tiene. Pero divertías cuando tal. Un poco de suerte hacernos llorar. No entiendo es que es inútil hablar. Sentido como un sociópata. Vale. Terminemos con esto de una vez. Nuestro objetivo es investigar tal. Propagar listos. Vamos allá. A ver. Este hay que romperlo con una bomba. Un trozo. Que no podéis. No podéis ir. De relación. ¿Qué tal mi trabajo? Pichones frescos. Entregadnos el dinero de la almuerza. Venga. Popularity. Cien por cien. Popularidad. Mis puntos de popularidad. Devuélvemelos. Artículo de ley secundaria. Voy a cantar. Sky. Lo conozco. Lo reconozco de lejos. Vaya es Ginny. Solo la he visto en pantallas. Pudiste ver. De transmisión ayer. He donando 50 chuches. Anderson es tan guay. Vale. Popularity. Ojito. No voy a poder con ellos. ¿Verdad? Una selfie conmigo. Popularity. Debo estar volviéndome mal. Jareta de verdad. Alguien con 30 puntos se atreve a hablarme. Vale. 30.000 estudiantes de Canterbury. Todo aquel que desobedezca las reglas férreas impuestas por la señora presidenta. Yoka y el capitán de Kendo no. Uy. La capitana. Venga. 530.000. Quiero pelear a la Marina. A ver. A ver. ¿A qué se viene este escándalo? Ay. Mi disculpa señora. Una limaña intentando violar las reglas del consejo. ¿Qué tal, Boris? ¿Qué tal lo llevas? Gracias por ese like. Al tío. Venga, loco. Gándules, gándules. Uno dormido. Menudo tostón de clase. No. ¿Alguien ha descubierto lo de nuestros cristales? Entonces tendremos que silenciarlos, camaradas. Eso ha sido automático, ¿eh? Yo no le he dado. Os lo prometo. Vale, por ahí no puedo ir por ahora. Un trozo astral. Abajo la... Popularquía. Protege los derechos de los no populares. Presidenta Marina. Es patética. Quédate de cero para casada. Hola, chicos. De verdad, he preparado dos galletas rellenas de amor. ¿Qué dices de verdad? No puedo comérmelas. Jejeje. Adelante. Son bonitas, dulces, tatatá. Deja que le dé un bocado. Y te conviertes en un troll, ¿no? Sabe bien... Si están malas, horrorosas. Espera, acabo de decir lo siento. Me gustaría oír mentiras blancas. Galletas de la verdad. No. 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 Espera un segundo. Y tú eres una cara nueva. Te damos la bienvenida a la secundaria de Canterbury. Aun con sus problemas es una gran institución. A pesar de los líos quiero decir... Hola, tu nombre es... Me llamo Rodier. Soy la presidenta del Comité de Estudiantil. Quita eso. Pues tal, puedo olerlo. Dame nuestras horas, tatatá. A ver, a ver qué pasa. ¿Dónde has conseguido? Me lo han dado. Seguro para hablar. Vamos. A ver, voy a ver un momento para atrás. ¿Y este chaval? ¿Y este chaval? Por ahí no puedo ir. En esa sala tampoco puedo entrar. En esa tampoco. ¿Dónde consigo un explosivo, tío? Anda, mira. Por aquí no había pasado. Había otra más que tenía que romper, ¿no? ¿O son cosas mías? No, son cosas mías. Tum, tum, turun, 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 turun. Eso ya lo he conseguido. A ver, a ver, a ver. No puedo ir por ahí. A ver que nos encontramos por aquí. No creo que necesite curar. Club de ciencias. Club de ciencias. Vale, por aquí parece que no hay nada. Bueno, está aquí también la pesada esta. Coletas. Coletas. Se te quitarán las gafas. Se lo está. Gracias, tú eres muy apuesto. Solo tienes que lavarte más a menudo. Otaku. Especialmente esa bocaza. Pim, pam, pum. Te cuesta hablar y respirar a la vez. Y tú, tú... Nada más decirte... Talento apesta... Ah, pero me ha faltado hacer el pico, por favor. Oh, mamá. ¿Cómo te atreves a tratarme tan... tan guay? Hablas como una malota. Eres la caña, tía. Wow. Tan, 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 tan. Pam, 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 pam. Milu. Te he estado buscando todo el día. Esta escuela es como un laberinto. Te marchaste sin comer nada. Por eso te traíces esto para picar. Salsa picante. No es mucho, pero... No está muy vacío. También encontré... Mientras deambulabas por ahí. Espero que te ayude. Oh. 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 Un trozo astral. ¿Y este quién es? No he podido trabar amistades con alguien desde que vine a la escuela. Ni siquiera me ha dado el uniforme. Parezco tal. Parezco un paria también. Este primer día aquí podríamos ser colegas a aceptar. Aparte le pone tal paria. A ver, subimos al piso de arriba. No entiendo nada. Vale. Necesitaba esto para... Para algo, pero no me acuerdo para qué. Por ahora lo voy a dejar ahí. ¿Qué es lo que me dice? Bueno, siempre termino siendo colegas. No, no, ya está la verdad. Sabe bien. Ograrín. Siento a ver si de un idiota me pongo en el avión. Saldrías conmigo. ¿Cómo te atreves? A tardar tampoco en el sí saldría. Vale, vale, vale. Les hemos hecho felices. Niñito, pequeña, adorable. Vale. Necesitaba la antorcha, pero no me acuerdo para qué. Ah, para quemar unos carteles, es verdad. Aquí abajo, creo que es... Bueno, aquí arriba, mejor dicho. Uno, dos... Tres, cuatro, el trocito. Y conseguimos... Los tres trocicos. Hay que dar toda la vuelta, como no. Pam, 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 pam. Y sigamos para abajo. ¡Has llegado! La luz aumenta, temprano aumenta el físico, mental. ¡Ah! Síntomas de abstinencia en las chicas adictivas. ¿Dónde están apareciendo los carteles? Nadie sabe. Los plebeyos. Ellos... ¡Uy! Venga, 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 venga. ¿Te interesa? Pues sí, me interesa. Puedo confiar en ti. Se es capaz de arreglarlo. Es un rumbo. El estudiante te distribuye cristales. Venga, venga, venga. Se te ha ido la olla principiante. Ella es la protección de otros miembros del cuarteto. Si quieres conocerla primero tendrás que vértelas con ellos. Vale. Club de Kendo. A ver, vamos a hacer esto primero. 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3 tengo. Así que... Guardians. Gbg Mall de Guardians. Vale. Terminado. El primer capitulito. ¡Oh! Tengo que enfrentarme a cada uno de ellos. A ver qué nivel son. No me he fijado. Va, nivel 39. Debería poder con él perfectamente. Vale. Debería poder con él, pero vamos. Lo sabe hasta mi tía. Para que este esté pasadizo. No hay nada ahí raro, ¿no? Vale. Tu cara, la cara nueva. ¿Qué es lo que quieres? Tengo que conocerte... Conocer a la presidenta de clase. Mmm... Directo al grano. Trae más algo con... Rottie. Rottie. Venga, venga, venga. Justificar que es una perdedora. Señora presidenta. Entonces tendrás que verme a mí. Y cae el escudo. Duero. A ver, primero... Vamos a... Vamos a conseguir todo. Este que no puedo hablar con él. Vale, necesito una espada o algo así para esta. Y entonces se me... Ah, coño. Ay, coño la madre. Que ese otroz astral no se me puede quedar ahí. Sin más. Vale, vamos para abajo. La centella, ¿eh? A ver, a ver. Qué fácil... Qué fácil carrera. A ver, supongo que en cada uno de tal será más difícil. A ver, vamos a poner esas moneditas antes de meternos por ese... Tal... Es que no sé por dónde me metí. Que ya dio como... Más vuelta, ¿no? Vamos a meternos por aquí. Aunque no hayamos investigado todo. Vale. Salgo por aquí. Y este que quiere. Bueno, tiene tres días. El entrenamiento del Capitán Kai es una pesadilla. Alguien debería darle una lección. A eso voy. A darle una lección de las buenas. La espadita. Que se la voy a dar al otro. A la otra, a la otra, perdón. ¿Y este qué quería? Mejor el espadachín. Por lo visto, ni siquiera se toma. El sable de bambú. Me quedan tres monedas. Y dos orbes. Este me va a dar un orbe. Pero no sé dónde están las otras moneditas. Supongo que estarán no al salir. Porque si no... Me va a dar un mal. A ver... He oído que hay un maestro. ¿Y este qué? No puedo entrar. Ah, vale. Me tengo que sentar. Dom... No, pero este me tiene que... Dom... Hattori Hanzo. Vamos a decir... Hattori Hanzo es el de las espadas. Vamos a darle al de las espadas. Venga. De Kill Bill. No sé si visteis Kill Bill. Os la recomiendo. Necesito acero japonés. Tengo que matar a un parásito. Hattori Hanzo. Tengo que matar a un parásito enorme. Me lleva tiempo a forjar la espada. Es un parásito. Es un parásito para practicar. Un minuto más tarde. Hace 28 años no volvería a atar. La modestia. Mi mejor espada. Katanaka. Tori Hanzo. Combatiente de pelo amarillo. Vale. Vamos a hablar con esta. A ver si es esta. ¡Ah! Esta es la Uma Thurman. No puedo encontrar al artesano. Me voy a tomar un batido de 5... A ver. No me lo puedo creer. No. Aquí abajo nada. No me lo puedo creer. Tío. Faltan 3 moneditas. 2 orbes. De estos no me han dicho... Nada. No puedo... Hablar con ninguno. Esto es lo que me lleva para allá. Y aquí yo creo que no hay nada. Venga. Vamos a luchar con este. Duelo. Muy bien. Veo que tienes determinación. Llevemos esto adentro. Esperaré. A ver. No necesito curarme. Las tres últimas. No sé qué es lo que trae más para la escuela. No sé qué es lo que trae más para la escuela. Junior Molina. ¿Qué tal está el compañero? Ya sí cae la espada de Protaja Marina. No sé ni cuánta vida tiene. Cara nueva. No soy el único que ve. No soy el único que Protaja Marina. Conozco el cuarto altibado de élite. Buenas, buenas. Tus colegas. Soy Ginny. No olvidaréis suscribiros y darle a me gusta. ¿Y mi espalda qué? Venga. Chuta red del balón. Mira. Es así como se hace. Es Zoe. No hay tiempo para explicaciones dirigidas al club de ciencias. No, tío. Quiero terminar. Quiero conseguir los orbes. Había uno que me decía lo de darle una paliza. A ver. ¿Dónde estaba el de darle una paliza? Estaba por este lado. Ahora que le he dado una paliza, ¿qué? Tú, 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 tú. Vale. Vale. ¿Y qué le tengo que dar a la otra, tío? No sé qué tengo que darle a la otra. No sé qué tengo que darle a la otra. Pues no sé qué tengo que darle a la Uma Thurman. He descubierto tal... No sé qué tengo que darle a la Uma Thurman, tío. Porque yo creo que lo he hecho todo. No puedo encontrar al artesano. No puedo encontrar al artesano, pero el artesano tiene que ser este. Quizá he respondido bien y no tenía que haber respondido bien. Va, me voy a ir y lo voy a ver un momento en YouTube. Uf, porque... Todo bien, tío, pero no sé cómo conseguir el trocito astral que me falta. La verdad, sea dicha. Y me da mucha rabia eso. Y me da mucha rabia eso. A ver, hacemos esto. A ver, hacemos esto. Vale. Le ganamos a esta. Ah, espera, 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 espera. ¿Cómo consiguió el primero? A ver. Eeeh, con lo no. vale, vale esto es entonces, no es la otra vale, vale, ya está, ya está chicos ya está, que tal chat vale, conseguido esto ya me puedo pirar ya está, ya está vale vamos a por esta que tengo aquí, que he conseguido vale, recibimos esto muy bien nivel 39, bastante sencillo chat amiguinho voy a hacer esto y creo que me voy a ir a a comer reina de los empollones este es mi colega músculo pero tienes pocas luces no me mires de patito extraviado yo fui empollona los empollones no tenemos ningún derecho humano somos la base de la cadena alimentaria escolar no es raro cuando los que gobernamos el mundo quienes dio protestas para oprimirnos pero que haces convertiré el récord en tu infierno personal ¿ves? esos cretinos certificados tal no ingles sorry my english level is really poor good handle good morning químicamente pasando cough cough voces escucho voces por favor no hagas odio hagas odio a ver a ver a ver a ver sorry man Pum 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 Integrar materialidad, dame problemas matemáticos y todavía tengo toque sencillo, eh? Entonces empollones, todo todo en cesto Cicristales de los invasores, bla 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 Empollones, eh? Inhalo de eso, empollones por lo menos No intentes fastidiarme Vale Esta es una cruzada de los menospreciados Si das el paso, darás una zona de guerra A ver Hay un trozo en la cabina Cerradura compleja, eh? Vale, necesitaré algo como esto No sirve? Y que hago yo con esto? Que hago yo con la cabecita? Poder No. 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 Mierda Oh, shit ¿Tendré que llevar la cabeza hasta allí? Pues tiene pinta de que tengo que llevar la cabeza Ah, que se me ha borrado esto Vale, vale, vale Easy, pisi, macabisi Tengo que quemar eso Joder, macho Venga, ¿y no rompes eso? ¿Y cómo no rompo, tío? Necesito bombas, fuego Aquí no hay nada ¿Y cómo entro por ahí? Si no se rompe con eso ¿Y cómo entro por ahí? ¿Y cómo entro por ahí? ¿Y cómo entro por ahí? Gracias. Verificación de seguridad Verificación exitosa No sabía si tenía que ir con esto Pero Parece ser que sí A ver Vamos a tirar eso ahí Vamos a hablar con este Alguien que me ayude Esas voces en mi cabeza Despierta Treant ¿Quieres ser un ampollón? Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale Vale Vale, vale, vale Hechito esto Perfecto Perfecto Conseguiditos dos trocitos De los que tenía Vale Llegamos aquí Vamos a saltar No No Tío Soy bobo Oh Mamá El del medio El del medio es el culpable El del medio es el culpable Es decir Si solo pulso el del medio No entiendo No entiendo eso El del medio es el culpable A ver El del medio es el culpable A ver ¿Qué pasa aquí? A ver Si me dejo golpear Y si solo dejo Mierda Sin pulsar Mierda tío El del medio es el culpable No lo pillo La verdad Lo tendré que buscar El del medio es el culpable 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 De los chichos Venga loca ¿Qué pasa? Tududududum ¿Ha hecho lo mismo que yo? A ver, me cago en la masa Darme un momento Darme un fucking momento Porque esto me parece vergonzoso ¿Cómo? Es que no entiendo Porque pone esto Ah El del medio es el culpable Es decir, no hay que pulsar el del medio Así sale Vale, que chorrada más grande, tío Vale, ya está hecho Vale Y esto es un Sheldon Cooper Te has sentado en mi sitio Ese es mi sitio Mira que me senté en las otras tres, tío Mierda, mierda, mierda Hay que tener paciencia, ¿no? Sentarse y tener Está justo entre la visa creada Por las ventanas Que dan Al oeste Por eso nadie se sienta en ese sitio En mi sitio Le va a explotar la cabeza Ahí está Vale A tomar los vientos Me faltan tres moneditas Que no sé si están al final O no están al final Vale 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 Terminado Terminadito Echito 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 Perfecto Vale, chicos Pues lo voy a dejar por aquí Porque he quedado Con una persona Y tengo que comer Antes de ir A junto de esa persona Así que nada Muchísimas gracias por estar aquí Se agradece en el alma Y nos vemos